¿Quieres tener una alimentación saludable pero no sabes por dónde empezar? Pues bien, este vídeo es tu solución, te va a servir de mucho porque vamos primero a saber la elección de qué alimentos hacer para tener esta alimentación saludable, luego vamos a entender a clasificarlos, cómo clasificarlos, y por último vamos a saber cómo establecer las proporciones de ellos en nuestro día a día. Así que, ¡vamos a por ello! El primer paso por donde tenemos que empezar para tener una alimentación saludable es en la elección de alimentos, y esto en realidad es muy sencillo porque sólo se basa en poner el sentido común y de que elijamos alimentos que sean reales. Vale, Edgar, ¿qué quiere decir alimentos reales? Me refiero a alimentos que estén lo menos procesados posibles, los menos manipulados por la industria alimentaria y que hayan surgido las menos transformaciones posibles, es decir, alimentos en su estado más puro, en su estado más natural. Y aquí tenemos todos los vegetales, hortalizas, frutas, verduras, tenemos todos los alimentos de origen animal, pescados, carnes, huevos, tenemos las semillas, las legumbres, los frutos secos, los aceites, las frutas grasas como el aguacate, ¿vale? Todos estos alimentos van a conformar una alimentación muy, muy, muy saludable. Bien, una vez ya los conocemos, que son los alimentos reales, vamos a clasificarlos y para ello vamos a hacerlo de una forma que sea sencilla, que no nos dificulte, que no nos ponga las cosas complicadas, que es que lo veamos de forma clara, para ello vamos a clasificarlos en grupos de alimentos. Vamos a hacer cuatro grupos, estos cuatro grupos. En el primer grupo vamos a establecer las verduras, las hortalizas y las frutas. Bien, ¿cuáles? Pues todas ellas, todas en su conjunto. Bien, en el segundo grupo vamos a colocar los alimentos que tienen una cantidad de proteína importante, sobre todo los alimentos de origen animal, como pescados, carnes y huevos, ¿vale? Y algunas proteínas vegetales que podemos tomar, como puede ser el tempeh, como puede ser el tofu, como puede ser el quorn, el eura... El tercer grupo se basa en los alimentos que tienen bastantes hidratos de carbono. En este sentido vamos a poner los cereales, o sea, los granos, las gramíneas, porque ahí están las cereales y las legumbres, y también vamos a poner los tubérculos. Así que aquí tenemos el trigo, el arroz, siempre que sean reales, integrales, de buen origen, de primer origen, la quinoa, la avena, las lentejas, todos, este grupo, ¿vale? Y en el último grupo vamos a poner los alimentos muy ricos en grasas. En grasas como, pues, los aceites, las semillas, los frutos secos, los lácteos de buena calidad, el aguacate... Este sería el cuarto grupo. Bien, una vez ya los conocemos y los hemos clasificados, ahora vamos a ver cómo nos proporcionamos. Y para ello, fijaros en esta gráfica. Ahora, vemos en este quesito, ¿vale? En esta circunferencia, vamos a ver que casi la mitad de todo lo que consumimos a lo largo del día... Esto es una proporción, esta proporción puede ser al día, a la semana, al mes, al año. Pero en general, para tener una alimentación saludable, casi que la mitad de todo lo que comemos es del grupo número uno. Es decir, de los vegetales, de las verduras, de las hortalizas, de las frutas... Y todo esto en forma de ensalada, en forma de verduras al wok, cremas de verduras, verduras al horno, verduras a la plancha, verduras al vapor... Todo este grupo lo podemos cocinar y lo podemos preparar en diferentes modalidades. Y como veis, la otra mitad, dijéramos, de la proporción, de la circunferencia, es la que vamos a dividir en tres partes. Cada una para uno de los grupos restantes. Es decir, una parte para el grupo dos. Las proteínas, los pescados, las carnes, los huevos... Todos esos alimentos que hemos visto, que pueden ser proteínas vegetales o animales. El segundo grupo va a ser para los alimentos ricos en hidratos de carbono. Los cereales integrales, las legumbres, los tubérculos... Entonces aquí vamos a poder poner arroz integral, patata al horno, vamos a poder poner quinoa, vamos a poder poner garbanzos... Vamos a poner todos estos alimentos. Y por último, el cuarto grupo, vamos a añadir siempre alimentos ricos en grasas. Pues vamos a poner aceite de oliva en nuestras comidas, vamos a poner aguacate, que lo podemos añadir a nuestras ensaladas. Podemos añadir semillas, frutos secos... ¿Vale? Entonces, aquí tenemos toda, hemos visto toda la proporción. Y esto, esta proporción, después lo podemos trasladar a ejemplos de platos. Es decir, hemos visto que gran parte tiene que ser vegetal. Imaginaros que tomamos de primero un plato de ensalada verde, bien completa, que podemos alinear o podemos añadir, perdón, pues algo de verduras en la ensalada que quedan muy ricas, como judía verde, como brócoli, como calabacín, etcétera. Una ensalada de brotes y de hortalizas. Y vamos a tomar de segundo, pues algo de proteína. Mejor que en este sentido vamos a elegir una proteína vegetal, como es el tempeh, que también podría ser una proteína animal, como puede ser el bonito, un pescado azul, o la caballa, o el arenque. Y lo vamos a combinar con algo de patata al horno. Y después, por último, añadiríamos las grasas. Pues un poquito de semillas, un buen chorro de aceite de oliva, lo acompañaríamos con algo de aguacate. Esto sería un ejemplo que pueden surgir miles dentro de estas proporciones. Bien, amigos, ahora se trata de que hagáis vuestras propuestas. Espero que os parezca interesante. A ver qué os parece. Podéis dejarme aquí, podríamos hacer una cosa, podríais dejar aquí ejemplos dentro de estas proporciones que yo os he planteado, ver qué os parece. Y podemos encontrar muchas opciones, pudiendo leer las descripciones de diferentes propuestas, que esto seguro que nos van a dar muchas ideas para que podamos compartir entre todos y así tener todos muchos recursos. Seguro que a mí, si lo hacéis, me ayudáis un montón. Espero que os sirva la información y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!